Salud y que se nos convierta en amor ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva lectura aquí cara a cara entre verso y prosa Espero que sea de su agrado Esta lectura habla del amor y de ese miedo que tenemos de enamorarnos, de entregarnos, de dar ese paso Porque mucha gente tiene miedo a enamorarse, a amar Tiene miedo de ser lastimado o tiene miedo de que no funcione, tiene miedo de equivocarse Porque en realidad amar es darse, entregarse a otra persona Eso es realmente amar, esa es la definición No es de que yo me amo y si tú quieres amarme tienes que cambiar Entonces mucha gente no está dispuesta a dar ese paso y se mantiene tras bambalinas Le gusta ver llover pero no mojarse Y esto se titula paso a paso y espero que sea de su agrado Esto dice más o menos así No estoy enamorado de ti Pero te quiero También te pienso cuando son las 8 de la noche casi todos los días Y cuando no sé de ti Quiero saber de ti En dónde estás y qué es lo que tus ojazos están contemplando No vivo por ti Pero podría vivir por tu amor Uno nunca sabe cuándo y dónde te darás completamente al corazón que te hace ser mejor persona No quiero estar siempre contigo Pero tampoco quiero estar sin ti Mis lunes no serían igual Ni tampoco mis domingos por las tardes Y si te pones a pensar a fondo Los días de la semana no existen Porque si volteas atrás Verás que el lunes con el domingo están espalda con espalda Y hace el amor más corto El otro día me preguntaron que si tenía alguien conmigo Y dije que sí Que tenía una hermosa mujer en mi vida Y comprendí que ya te quería más que hace dos días Repito No estoy enamorado de ti Pero te quiero Y empiezo Poco a poco A no querer estar lejos de ti Y en menos de lo que canta un gallo Seré a tu lado un hombre completamente enamorado Expuesto a ser amado y respetado O en el dolor y el sufrimiento encarcelado Porque en el amor no se gana Se pierde Porque en el amor no hay que Porque en el amor hay que entregarse Y al entregarte Vas en contra de ti Por eso mismo me he ido paso a paso contigo Muchísimas gracias Espero que hayan disfrutado la lectura Les deseo un día maravilloso Que se encuentren bien Sanos De salud No olviden de salir de su comunidad para ser felices Y que el que besa primero Besa dos veces Hasta la próxima Nos vemos Salud Y que se nos convierta en amor ¡Suscríbete al canal!